hola queridos amigos y suscriptores bienvenidos a fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine el vídeo que les traigo ahora es un nutritivo jugo verde el famoso jugo verde recomendado por nuestro querido fran suárez de metabolismo tv para hacer este nutritivo jugo verde vamos a necesitar un extractor de jugo pero quiero tomarme unos 15 segundos en hablarles de una pieza muy importante del extractor de jugo esta pieza tiene la función de triturar y colar el colador es una zaranda metálica cuyos agujeros son bien finitos y los restos de los vegetales se le acumulan con una gran facilidad y mi recomendación es que inmediatamente después de hacer el jugo lo lavemos muy bien con un cepillo que generalmente ya lo trae el fabricante del extractor de jugo también tenemos que asegurarnos que esté bien cerrado porque esto recuerden que gira a una gran velocidad y si no está bien cerrado esto puede salir volando y chispearnos toda la cocina de jugo el apio es diurético antiinflamatorio y baja el colesterol la espinaca es rica en magnesio y potasio el jengibre es muy bueno para la circulación y la digestión el limón es rico en vitamina c la manzana verde rica en potasio y fósforo el pepino rico en potasio y nos da mucha agua este nutritivo jugo verde además de darnos mucha energía es perfecto para personas que quieren mantener bajo los niveles de azúcar para mantener bajo los niveles de colesterol es un excelente antioxidante comprar un extractor de jugo no es un gasto es una inversión para nuestra salud hay miles de testimonios de personas que han mejorado su salud con este jugo pero recuerden que el jugo por sí mismo no es suficiente tenemos que hacer ejercicio y tener una alimentación balanceada al jengibre le voy a retirar la cáscara porque en lo personal siento que es la parte más picante y eso no me gusta mucho así que lo voy a agregar sin cáscara no así el limón solo le voy a despuntar y lo voy a agregar con todo y cáscara pero si tú quieres se la puedes retirar hacer este jugo solo nos tomará un minuto y recuerden lavar siempre inmediatamente después del jugo el colador bueno amigos ya tenemos aquí nuestro nutritivo jugo verde espero lo puedan hacer en casa y hacer esta pequeña inversión si les gustó este vídeo regálame un me gusta y no se te olvide suscribirte a este canal donde encontrarás muchos contenidos similares